Todo empezó hace muchos años, haciendo fila para ver una película. Julio había conseguido butacas separadas. Ahí la conocí. Y ahí comenzó nuestra película. No teníamos mucho dinero, pero sí muchas ilusiones. Rápido y sin hacer filas, empezamos a ahorrar. Decidimos casarnos. Elegimos a nuestro padrino. Y todo se proyectó ante nuestros ojos. Luchamos mucho por nuestros sueños. Y nos apoyaron para hacerlos realidad. Con la llegada de Carlitos, se iluminaron nuestras vidas. Y todo comenzó a marchar sobre ruedas. Él quería un perrito. Y yo una casa. Y tuvimos nuestra casa. Y la casa del perrito. Cada aniversario, nos acercamos más. Todos fuimos creciendo. Primero, nos atendieron hasta las seis. Y desde que nos abrieron las puertas, noche y día, nadie nos saca. Si me preguntan, ¿dónde está mi banco? Yo les digo, cerca. Cada vez más cerca. Banco de Crédito PSP, cada vez más cerca.